Te conocí con 19 besos, van y besos vienen ¿Para qué vuelvo a cebar? Si está frío como un nieve, no estás tú Fue por idiota que yo me hice ese tatu Pero ahora no estás tú, eh La última vez te vi llorando por FaceTime Yo sé que fue mal time Pero al menos te dije todo lo que sentía Y no es que lo sienta, que quien me arrepienta Pero ahora somos, somos los extraños Como si no lleváramos años Como si nos hiciéramos daño Valen de nada cuatro años juntos Eso sí hace años